Hola amigos, bienvenidos a Autocampers. Hoy vamos a hablar de la televisión en las autocaravanas y caravanas. Y para hacerlos tenemos dos ejemplos. Una televisión fija, aquí tenemos un modelo de 14 pulgadas que está conectada a una antena y tiene su brazo para poderla mover por un lado y por el otro. Y después tenemos otro ejemplo. Es una televisión amovible. Esta es del modelo August, una televisión portátil. Pequeña, fácil de llevar. Esta es una televisión de 10 pulgadas. ¿Qué diferencia hay entre una y la otra? Bueno, la que tenemos aquí fija, pues la tenemos en un punto fijo y siempre estará ahí. Siempre tendremos que mover el palo de la antena para buscar el canal que necesitamos o que buscamos, la ubicación de los satélites. Y bueno, si estamos aquí en el comedor la veremos bien. Si estamos en la cama tendremos un poco más de dificultad porque está más lejos. El inconveniente también es que tendremos que ver los mismos canales las personas que estamos viendo la televisión. Cada vez va tomando pie la utilización de este tipo de televisión. Este, por ejemplo, es una televisión LCD pequeña, fácil de llevar, fina, ligera y que tiene varias utilidades. Aparte de ser televisión, tiene también toma para USB, enchufe para altavoces o para escuchar música y también microSD y cable HDMI. O sea, es una televisión multifunción muy interesante porque nos permite hacer varias cosas con la gran ventaja de podernosla llevar. O sea, una vez que la hemos utilizada en el coche, en la caravana, autocaravana, nos la podemos llevar a casa. Tiene un par de antenas que son estas de aquí, mando a distancia también y tiene la opción de conseguir una antena más potente o enchufarla directamente a nuestra casa al sistema de antena local. Bueno, estas son dos opciones. Yo diría que la más factible es esta portátil porque una vez que la hemos utilizado en la autocaravana, pues no la llevamos a casa, nos la llevamos, pues no sé, en el viaje, en el coche con los niños. Pueden ver un vídeo grabado, pueden ver, en fin, escuchar música. Tiene varias utilidades y la diferencia de precio es muy importante también. Porque no requiere una gran instalación y una vez que, yo qué sé, cambiamos de caravana, autocaravana y tal, podemos desmontarla y llevárnosla fácilmente.